Dejan su corte de europea, a ella le gusta que la vean Se compra una comida en la Gucci, de las envidiosas la hace fuchi fuchi La prendo como chimenea, te grabo en cuatro pa' que después tú lo veas Hace tiempo que nos comemos en secreto, no te enamores que yo no me comprometo La gente mete, como yo te meto, me pongo coqueto cuando ella me baila Si tú querés, te doy lo que pida, después la salida, yo te parto esa nalga Hace su gato, que si a ti te toca, el gatillo apretó y detonamos tu banda En un deportivo, en todos los toretos, no tenemos que fe A mí nadie me manda, bebé dame banda, yo sé que a ti te encanta Cuando te levanto la falda, yo dejé la barajarte Y yo, oh, oh, te hago el amor, oh, oh, oh Tu cuerpo quiero tenerlo, y si te gusta mi sexo quiero saberlo, yeah Matemos las ganas, tú y yo en mi cama Que piense que somos pana, ellos no saben que yo te chillo de pana Y te lleno de placer, el único que te hace sentir mujer Te levanta las nubes, yo tengo el poder Te shingué cinco veces y cinco masalleras Aprovechemos el tiempo que no va a volver En la calle anda activado, con vidrio polarizado Beba pa' que no te vean, dando un vuelto, capsuleando por la orea Yeah Le dan su corte de europea, a ella le gusta que la vean Se compra una comida en la Gucci, y en la envidiosa la hace fuchi fuchi La gente mata, como yo te meto, me pongo coqueto, cuando ella me baila Si tú quieres, te doy lo que pidas, después la salida, yo te parto esa nalga Y la hace su gato, que si a ti te toca, el gatillo apretó, y detonamos su banca En tu corte y vos, cuando los toretos, no tenemos jefe, a mi nadie me manda Y yo, oh, 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 te hago el amor, oh, oh, oh Y si te gustan mis sexos, quiero saberlo Matemos las ganas, tú y yo en mi cama Que pienses que somos pana, ellos no saben que yo te chillo de pana Y te lleno de placer Pa 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 pana, y te lleno de placer Pa pana, y te lleno de placer Pa pana, y te lleno de placer El único que te hace sentir mujer El casting, bailita Le voy a ir a mes in the house Los controles, y me lo dan la amenaza Ellos saben lo que pasa Andamos con el team Y con Gerardo Seguimos contando los fardos Otro palo pa' la historia Le voy a ir a mes 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 Le voy a ir a mes